Lo prometido es deuda, damas y caballeros, estamos ya con nuestra primera invitada en el día de hoy. Ella es la pastora Omaira Font, que nos acompaña en el día de hoy, un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer. Aquí tengo en mis manos uno de sus libros, este se titula Mujer Emprende, y vamos a conversar un poquito con ella sobre qué cosas necesita saber la mujer para poder desarrollarse al máximo potencial. Vamos a darle una cordial bienvenida primeramente. Pastora, gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Muchas gracias a ti, Joana, qué gusto poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Para mí es un placer, siempre hermosa como siempre, la pueden ver ahí en pantalla. María Pastora, gracias de verdad por estar. Me gusta mucho hablar de este tema con personas que conocen no solamente la experiencia de la vida, pero también la palabra de Dios. La identidad de la mujer, pastora, ¿dónde la encontramos? Bueno, la identidad de la mujer la encontramos en nuestra relación con el Señor, en entender que el Señor nos hizo con un propósito, que no nos hizo menos, pero tampoco nos hizo más, que nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza, con un propósito en específico. Me gusta eso de no nos hizo menos, pero tampoco nos hizo más. Una de las cosas que le propuse a la pastora en el día de hoy es, de alguna manera, identificar las mentiras que el movimiento feminista está tratando de hacernos creer. Pastora, ¿dónde nos podemos ubicar en este movimiento y qué cosas no son ciertas? Bueno, hay muchas cosas, Joana. Yo creo que este tema, como decimos nosotros en Puerto Rico, pica y se extiende. Yo tengo que decir que el origen del movimiento feminista tenía buena voluntad, tenía buenas razones. Si estuviéramos viviendo en los 1800 y la mujer no tuviera derecho al voto, Joana, tú y yo seríamos la presidenta, hubiéramos sido la presidenta de la Sister Suffragate y hubiéramos marchado y hubiéramos, es lo que estamos celebrando en el día de hoy, hubiéramos marchado y hubiésemos hecho todo lo posible porque la mujer tuviera al menos ese voto, político que es tan importante y que, hago un paréntesis, para decir un día como hoy, que luego de las luchas que vinieron, que nos precedieron y vinieron antes de nosotros, toda mujer que nos esté viendo en su día de elecciones en su país, usted tiene que salir, usted tiene que votar, usted tiene que inscribirse, usted tiene que educarse, usted tiene que informarse y usted tiene que salir a votar porque el trabajo que han hecho las mujeres antes que nosotras no se puede perder. Cierro mi paréntesis, hay una diferencia entre esos movimientos feministas, Joana, y los movimientos que nosotros vemos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque mira, hoy vivimos en una sociedad en donde se quiere erradicar el sexo femenino y masculino, se quiere crear un sexo X, que un niño a los cuatro años decida qué quiere ser, cuando ya eso nos los dicta la biología, quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo, y los movimientos feministas hoy no están para defender a la mujer, yo te lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque los movimientos feministas hoy se han tornado en movimientos donde lo que están llevando es una agenda política de izquierda que les falta toda la razón, o sea, no hay razón alguna, no hay educación, no se presta atención ni a la ciencia, ni a la biología, ni a los valores, se falta en absolutamente todas las áreas. Yo te puedo demostrar que hoy los movimientos feministas no apoyan a las mujeres. Número uno, no veo ningún movimiento feminista defendiendo las niñas mujeres que se matan en los vientres de las madres. Son defensoras del aborto como derecho a elegir sobre su cuerpo, y yo creo que una mujer puede elegir sobre su cuerpo. Lo que no creo es que pueda elegir sobre el cuerpo de un niño que no ha nacido. Porque cuando una mujer toma la decisión de abortar, que es una decisión donde tú no estás sacando algo de tu cuerpo, tú estás matando una vida, es un asesinato, y eso tú no lo puedes cambiar, esa es la realidad de los asuntos. Y no veo a ninguna feminista peleando diciendo las niñas que no han nacido las vamos a defender, porque vamos a defender a la mujer desde antes del nacimiento. No veo a ninguna diciendo eso. Segundo, no veo los movimientos feministas protestando, por ejemplo, en las Olimpiadas, cuando tienes a hombres con estructura de hombres, fuerza de hombres, características de hombres, testosterona de hombres compitiendo en contra de las mujeres que han luchado para llegar a esas Olimpiadas y que se quedan sin sus medallas porque los hombres se las están llevando. No veo a ninguna feminista defendiendo a las mujeres en los lugares en donde la agenda de política y de izquierda está usurpando los lugares de las mujeres. No lo vemos, no lo vemos en los periódicos, no lo vemos en las noticias televisivas, en la prensa, no lo vemos en ningún lugar. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué están defendiendo? Están defendiendo las agendas políticas de izquierda, las agendas que dirigen a nuestros países hacia el socialismo, una estructura política que se ha demostrado una y otra vez que no funciona, están defendiendo las agendas de la comunidad LGBT con todas las letras que le pueden seguir añadiendo porque creo que ya van por ciento y pico de letras y están defendiendo sencillamente cosas que no producen nada bueno, que están 100% en contra de la palabra del Señor, que están 100% en contra de lo que nosotros los cristianos creemos. Muchas veces estamos viendo en noticias protestas donde la mujer se está quitando la ropa y nuestros países latinoamericanos se ha vuelto muy popular. Se están desnudando, están haciendo cosas muy, muy, yo diría un ladylike, que no son muy femeninas. Sí, sí, efectivamente, entonces a nosotros en el día de hoy nos gustaría traerlas de nuevo. Yo digo, si hay una mujer que está participando de estas cosas porque lo escuchó en la noticia, porque viene enojada, porque la maltrataron, salió de una relación abusiva, por tantas razones por las que puede estar cargando enojo y resentimiento que la hace tornarse en contra de los hombres. ¿Qué necesita hacer esa mujer pastora? Y ahora apelo a la pastora Omaera Font. Fíjate, Johanna, dijiste una palabra bien importante, dijiste que está enojada. Yo te voy a decir cuál es la diferencia principal entre una feminista y una mujer como yo. Yo soy una mujer feliz. Entonces, el mensaje que yo llevo a las mujeres, que mi mensaje, mi anhelo más grande, mi corazón, creo que Dios me ha llamado a ayudar y a aportar a la vida de mujeres para que puedan tener éxito en todas las áreas de su vida. Y, por ejemplo, a través de mi serie de libros de mujer, Mujer Valórate, Mujer Sueña, Mujer Crea, Mujer Emprende, una serie de libros que decenas de miles de mujeres en el mundo entero han podido recibirlo. Llevo tres años recibiendo insumos diarios, Johanna, de decenas de mujeres a través de mis redes sociales, dando testimonio de lo que leí en Mujer Emprende, lo que leí en Mujer Crea, lo que leí en Mujer Valórate, lo que leí cómo me levantó, cómo me ayudó. Mis podcasts, que recientemente celebramos más de un millón de descargas. ¡Uh, felicidades! Que ha estado número uno en sobre 30 países en el mundo. Todas las conferencias que preparo para la mujer, yo siempre me encargo de procurar llevar un mensaje primero de la Palabra de Dios, pero un mensaje que sea práctico, no que esté lleno de religiosidad, sino que sea práctico, que sea efectivo para que la mujer de hoy, del 2022, porque yo no le estoy predicando a la mujer del 1800, yo le estoy predicando a la mujer del 2022, tenga herramientas para tener éxito en todas las áreas de su vida versus las mujeres feministas que las vemos enojadas, molestas, con aspectos agresivos, se quieren comer a la gente viva, es una agresividad a un nivel que no conduce a nadie. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor, Proverbios 15.1, que me encanta ese verso, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y yo, fíjate, no tengo miedo en debatir a cualquier feminista que quiera debatir conmigo, no tengo ningún miedo, pero te voy a garantizar una cosa, yo te garantizo que cualquiera de las feministas así bien postuladas como las vemos, va a ser ofensiva, va a ser agresiva, y yo me voy a mantener en mi rol femenino como mujer con una blanda respuesta para llegar al corazón de ellas. A las madres que nos están escuchando en el día de hoy, ¿qué consejo le puede dar la pastora Mayra Font antes de pasar a que nos hable de cada uno de los libros de esta increíble serie, precisamente para nosotras, hasta la portada está hermosa. Bueno, mamá de hijas, Joana, y no es una, no son dos, no son tres, son cuatro. Y mi particularidad es que mis hijas tienen un range de verdad, de edad gigantesco. Mi hija más grande tiene 25 años, ya es mamá, yo soy abuelita de una niña también, que se llama Elania Grace, tiene ocho meses, me tiene por la locura. Y mi segunda hija, Jenny Mar, tiene 23. Mi tercera hija, Jenny Bell, tiene 13. Tenemos un espacio de 10 años entre el número dos y número tres, porque son tantas que a veces yo le digo número uno, número cuatro, y las llamo por sus números. Y número cuatro, que es Jillian, tiene 11 años. Y el secreto de mi maternidad, Joana, yo lo comparto en el libro de Mujer Valórate, en la dedicatoria de mi libro. En la dedicatoria de mi libro, cuando uno tiene muchos niños, yo tengo cuatro, en diferentes edades, en diferentes momentos, cada una la tuve en un momento diferente de mi vida, yo explico en la dedicatoria, que no esté intencionada para llevar una enseñanza, pero como yo uso todo lo que Dios pone a mi alcance para llevar una enseñanza, ahí yo doy una clave de mi maternidad. Y ese libro yo se lo dedico a mi hija favorita. Y entonces escribo a mi hija favorita, Joana Iri, y escribo para ella. Y luego escribo a mi hija favorita, Yana Imar, y escribo para ella. Y luego escribo a mi hija favorita, Jenny Bell, y escribo un párrafo para ella. Y termino con a mi hija favorita, Jillian, y escribo un párrafo para ella. ¿Y por qué hago esto? Joana, mis hijas, Joana Iri, Yana Imar, Jenny Bell y Jillian, las cuatro creen que son mis hijas favoritas. O sea, Joana Iri está convencida que ella es mi favorita, y Jillian está igualmente convencida que es mi hija favorita. Y todas saben que yo le digo lo mismo a todas. Todas lo saben. Y yo explico ahí, terminé la dedicatoria del libro de Mujer Valorate, diciendo que uno de los secretos de la maternidad debe ser que uno tenga una conexión con cada uno de sus hijos, que todos lleguen a pensar que son tus hijos favoritos, que todos lleguen a pensar que son la luz de tus ojos, que todos vean en su mamá ese rostro que diga, te amo, eres un regalo de Dios para mí, quiero lo mejor para ti, te daré lo mejor de mí, siempre voy a estar contigo. Y yo he procurado que desde la más grande hasta la más pequeña, tenga esa experiencia conmigo. Ese es un secreto mío de mi maternidad. Mucha gente me dice, Pascara, escriba un libro que habla acerca de eso. Whittaker le encantaría. No, por el momento no he sido llamada. Yo estoy más inclinada a escribir libros para hablar de lo que estábamos hablando al principio, Johanna. Yo vengo escuchando eso. Te parece como me apasiona. Sí, no. Te parece como me apasiona el tema. Es que la última vez, creo que estábamos hablando de Mujer Emprende, no estoy segura. O sea, creo que hablamos de eso. Ya estaba en su corazón escribirlo y hay muy pocas que se atreven a decir. Claro, primero porque le llueven las críticas en las redes sociales, las acusaciones. Porque le tienen miedo a esas mujeres enojadas que te boicotean y que te cancelan. Y yo no le tengo miedo a eso. Bien, por eso necesitamos ese libro de la pastora Mayra Font para usarlo de referencia en estas plataformas. Pero si tenemos Mujer Valórate, si tenemos Mujer Sueña, Mujer Emprende, Mujer Crea, vamos a hablar de esta línea de libros hermosa y dedicada a la mujer. Esta línea de libros hermosa y dedicada a la mujer surgió de una insistencia, casi persecución, de Whittaker House, de Javier Correjo, que es el director de Whittaker House en español, y de la editora de los libros, Ofelia Pérez. Constantemente, cada vez que nos cruzamos en cualquier lugar, pastora escribe un libro, pastora escribe un libro, pastora escribe un libro, y Ofelia es mi amiga. Ella ha hecho muchas cosas con nosotros, miembro de nuestra iglesia también. Y le digo, mira, Ofelia, yo un día estábamos hablando, como amiga, yo no tengo una revelación en mi corazón hoy, que yo te pueda decir, wow, esto es lo que Dios me llamó a escribir. Yo te puedo decir, que siendo una mujer ocupada como soy, en aquel momento tenía cuatro hijas, a mi cargo 100%, ya tengo dos hijas casadas, no es que ya no estén a mi cargo, pero ya no están a mi casa, ¿ves? Son dos cosas diferentes. Porque igual sigo siendo su mamá, y para mí siguen siendo mi chiquita, mi cochita, mis hijas favoritas. Y pues le digo, oye, Ofelia, yo tengo 12 temas, que tengo en mi corazón, que puedo enseñar a las mujeres. Así que a mí, yo no quisiera escribir un libro, yo quisiera escribir una serie de libros. Ella me dijo, pastor, usted me permite dejarle saber esto a Whitaker House. Díselo, perfecto. Al otro día, Joana, en menos de 24 horas, me llamó Javier, me dijo, tengo un contrato para usted, para tomar cuatro de esos libros. Y escogimos cuatro. O sea, que hay ocho, que no están escritos, que nadie sabe cuáles son los temas, y que no hay ni siquiera conversaciones de lanzarnos, así que no se emocionen con nada, ¿verdad? Pero escogimos estos cuatro temas porque, por varias razones, mi tema que me apasiona es el emprendedurismo. Joana, yo madre he sido por 26 años, mi hija mayor tiene 25, cumple 26 en dos meses. Pastora, he sido por 27. Yo comencé a pastorear a la edad de 20 años, en el año 1994. Pero, empresaria, he sido por 35 años. 36, ya son 36. Mi primera empresa la tuve a los 12 años. Entonces, si te hablo de mi experiencia de vida, el área en el que más experiencia tengo es en el emprendedurismo. Vengo de una familia de empresarios. Mi papá siempre dice, porque mi papá, gracias a Dios, está vivo, y en salud dice que es mejor tener una onza de negocio que una libra de trabajo. Y aún cuando viví la experiencia con mi papá, que mi papá tuvo un problema con la ley, estuvo 11 años preso. Yo siempre me quedé con eso que mi papá decía. Cuando mi papá estuvo preso, yo me hice cargo a los negocios de mi familia por un tiempo. Y luego, siempre tomé trabajo en donde pudiera desarrollar mi emprendedurismo, desarrollar mi liderato. He tenido múltiples empresas. De hecho, hoy tengo una reunión a la una de la tarde importantísima para una reunión empresarial, pero importantísima de una oportunidad que he esperado toda mi vida por ella. Y creo que hoy se me va a dar. Decimos en el nombre de Jesús esas reuniones. Amén. Amén. Y sí, yo quería hablar acerca del emprendedurismo, pero para una mujer llegar a emprender cuando le servimos al Señor, no sucede de decir ay, voy a montar un negocio. No es como en la película de Saligal y Blonde que la muchacha dijo ay, yo voy para Harvard. Llenó una cartita y mandó un videíto y la cogieron. No, la vida no es así. Es como lo vemos en las películas. Y había que trabajar con el tema del valor, con los sueños y con la creatividad para llegar a emprender. ¿Por qué? Porque la premisa de cada libro va una atada con la otra. Los libros son independientes y cualquiera puede leerlo en cualquier orden, pero están escritos en un orden. El libro del valor debe ser el primero, es el más importante, porque ese libro del valor se dedica y se ocupa de conciliar tu relación con Dios y contigo mismo. Yo, en el reto de escribir en un libro de bolsillo que tengo un límite de palabras, le pedí al Señor que me diera la oportunidad de salirme de las benditas frases brilladas de tú eres única, tú eres especial, Dios te ama y no adentrarme en la teología que requiere entender nuestro valor, sino mantenerlo en un punto medio con un lenguaje fácil. La mayoría de la gente me dice, pastora, cuando yo leía el libro yo sentía que usted me hablaba, porque yo lo escribí como si estuviera hablando con una amiga, como si estuviera hablando con una de mis hijas, yo no creo que yo tenga que, este libro no se escribió para yo demostrarle mi intelecto y mi conocimiento teológico a nadie, se escribió para llegar al corazón de una mujer y yo mantuve eso bien claro en mi tiempo de escribir desde este escritorio donde estoy ahora es que yo escribo los libros y trabaja con tu relación con Dios y reconciliarlos con nuestro pasado. Por eso tú ves que en ese libro de Mujer Valórate yo hablo de las ofensas que hemos vivido, de los errores que hemos cometido, todas las cosas que están en nuestro pasado que si nosotros no las cerramos, que si nosotros no las entendemos, que si nosotros no las aceptamos, que si nosotros no las aceptamos, conciliamos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, nos detienen. Porque hay muchas mujeres que todos los días su valor se ve trastocado porque me equivoqué, porque escogí el hombre equivocado, porque creí las palabras de alguien que me engañó y que me mintió porque en mi casa no me dieron el mismo valor porque yo era mujer y mis hermanos eran hombres y lo trataban diferente a mí porque alguien me dijo, porque alguien me hizo y todas esas experiencias del pasado se meten en nuestro presente y no nos permiten entrar a nuestro futuro. Y el objetivo de ese libro es eso, cerrar todos esos pensamientos negativos de mi pasado, entender quién soy hoy, ubicarme en tiempo y espacio, pero sobre todo en mi relación con el Señor. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda mirar a un futuro y la mejor manera de mirar a nuestro futuro es a través de nuestros sueños, es a través de ver qué quiero, qué Dios me está hablando, qué Dios tiene para mí y comenzar a soñar con eso. ¿Para qué? Para que cuando nosotros definamos nuestro futuro, ¿qué yo tengo que hacer entre el futuro que yo quiero y donde yo estoy hoy? Yo voy a hacer uso de una cosa, la creatividad. Voy a buscar cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, cuáles son las cosas, lo que Dios me ha dado único a mí para yo moverme del punto A al punto B. Y una vez yo desarrollo mi creatividad, ¿qué te impide monetizar con eso, bendito Dios? Vamos a ponerlo a producir para que podamos como mujeres ser columnas financieras en nuestras casas, ser columnas financieras en nuestras iglesias, que ha sido de mis más grandes satisfacciones como empresaria. Porque a pesar de que Dios me ha dado la oportunidad de tener muchos negocios, negocios millonarios, hacer cosas en el mundo de los negocios que a mi edad con mi conocimiento, con mi preparación y con el tiempo que yo tengo son grandes retos y el Señor nos los ha dado porque no puedo decir que hayan llegado por mi inteligencia ni por mis habilidades, ha sido Dios quien nos ha llevado de la mano. Mi más grande satisfacción como empresaria es ser una columna financiera en mi iglesia. Es mi más grande satisfacción como empresaria. Es cada día que el Señor nos da una semilla y junto con mi familia vamos y sembramos una semilla al Señor y vemos la obra del Señor propagarse porque nuestro trabajo está ahí. Amén. Y todo eso tenemos que encontrarlo y lo vamos a encontrar en esta serie de libros de la pastora Omaira Font. Pastora, no nos queda tiempo para más. La seguimos en redes sociales. ¿Dónde? Estoy en Instagram o aroba Omaira Font. En YouTube está Pastora Omaira Font y en Facebook me pueden encontrar de dos maneras. En mi fanpage como Pastora Omaira Font y en el grupo de las divinas. En ese grupo hago muchas cositas especiales. Pueden escribir en la barrera de búsqueda Divina Pastora Omaira Font. Es un grupo cerrado. solicitan el acceso y ahí les doy entrada a un mundo solo para mujeres. Anda. Mujeres divinas. Sí. Lo voy a buscar yo también. Pastora, gracias. Es un privilegio tenerla en el programa y conocer y compartir su conocimiento. Será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Besitos para ti.